Como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando ¿Quién hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho de piedra más bien diría De agua y sal mojé un pañuelo de amor la luna moría De agua y sal bañé mis ojos que nunca más llorarían Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla en tu boca así regresarás mañana Como un carpo con escarches y me has dejado el alma Arenal seco y sediento mi corazón se desangra Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida Pero esta es mi mala suerte que me dejaste con vida A ver esa palma Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando Como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla en tu boca así regresarás mañana Saluda Chacarera, Martín Altincho Sosa Saluda Chacarera